Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales hablemos del curso de psicomotricidad que se desarrolló en el municipio de Sonzón con la presencia de entrenadores y monitores de la subregión Páramo. Con la presencia de los municipios de la subregión Páramo, se realizó en la localidad un curso de psicomotricidad y recreación desarrollado por Indeportes Antioquia, para el fomento de la práctica deportiva y la constitución de una mesa para este propósito. En estos días vino la representante de la sugerencia de desarrollo y fomento deportivo de Indeportes Antioquia. Mandó unos funcionarios especialistas en el tema de psicomotricidad y recreación. La idea era, como Sonzón está en este momento de sede subregional a nivel deportivo, la idea era que la región Páramo se reuniera y participara de una capacitación en recreación y psicomotricidad. Claro que sí, importante, la creación de la mesa de recreación en Sonzón, no hay una mesa de recreación, hay mesa de juventud, hay mesas diferentes, está la mesa de deporte también, mesa de educación física, ahora que viene el plan de escenal y también la conformación de esta mesa. Y el tema de desarrollo de psicomotricidad en niños, que lo vamos a transmitir a los CDIs y cuando lo permita la alternancia educativa también a las instituciones educativas. Con la capacidad instalada de la ruta trazada, se espera potenciar la actividad deportiva desde la base en Sonzón. Por Sonzón participan personal adscrito al Centro de Convivencia y personal de la Dirección Técnica de Deportes. ¿Qué se vislumbra futuro? Los proyectos para los entornos deportivos que tengan que ver con recreación. La invitación, sobre todo para los que trabajan primera infancia, que se nutran de toda esta información que nos llegó. Las dos funcionarias que quedaron con ellos irán en próximos días a impartir todo este conocimiento para que se replique y para que sea transversal a todos los procesos deportivos del municipio.